Bueno señores, el mundo está tan caliente, nada más se siente el vapor ahora mismo en Ecuador, todo está color de hormiga. Con lo de abajo para arriba, mucha gente detenida, otras fueron abatidas, dicen que ya la venida de Cristo se está acercando. Lo escuché de uno cristiano mientras veían la noticia, lo cierto es que en Ecuador la situación sigue crítica. Y nosotros en la política siguen prendidos los motores, se acercan las elecciones, se aprietan los pantalones y Paliza dice que el pueblo solo tiene dos opciones. Simplemente hace menciones o quiere dejarlo claro que si quieren borbear pasado con un tono degradado o votar por Abinader para vivir en el país soñado. La fuerza del pueblo ha calificado como el engaño del momento, el programa de medicamento que el gobierno anunció gratis. Que Abinader quiere hacerlo fácil porque eso ya existía por algo que no sabían, ellos lo habían descontinuado y por eso lo califican como un engaño a los dominicanos. Algo que habían anunciado sobre devolver impuestos sobre un 40% que se andaba comentando. Miner dice que eso es falso y que solo son rumores, que dejen de hacer cocote, que eso es mentira señores. Hay alegría y hay temores, el tema de los senadores para las próximas elecciones como todos ya sabemos. La elección de Guillermo Moreno, candidato del PRM. Hay gente que a eso le teme, dicen que no va seguro y hay otros que están convencidos que es un candidato duro. Se ha convertido en un muro de opiniones encontradas, uno dicen que fue mala, otro dicen que fue buena. Que esta alianza lo que asegura es que Luis gane en primera vuelta. Hay una pregunta suelta y la voy a dejar aquí. No vale la senaduría, lo que vale es la candidatura de Luis. Gracias.